Hola, somos Isla y Anire, alumnas del Instituto Nicolás Larburu, y os vamos a explicar cómo se utilizan las planchas para hacer peinados uno mismo. Alisado del cabello. Se van separando las mechas del cabello y se pasa la plancha desde la raíz hasta la punta. Puntas disparadas. Se realiza igual que la anterior, pero al llegar a la punta se marca con la plancha. Con anillas. Vamos cogiendo mechones de cabello y enrollándolos cada uno en una anilla. Luego se pasa la plancha a la anilla hasta que se fije la forma. Rizado. Se enrolla la mecha del cabello una vez en la plancha y se hace que ésta pase desde la raíz hasta la punta. Tira buzón. Se enrolla la mecha en vertical y se pasa la plancha hasta la punta. Mezclando estas técnicas se pueden conseguir tantos peinados y resultados como se deseen. Resumiendo, estos son los pasos que hemos explicado. Alisado del cabello. Puntas disparadas. Con anillas. Rizado. Y tirabuzón. Alisado del cabello. Puntas disparadas. Alisado del cabello. Puntas disparadas. Alisado del cabello. Puntas disparadas. Alisado del cabello. Puntas disparadas.